¿Qué tal amigos de Chapin Soccer? Les saluda su servidor Julio Hernández y en este video repasaremos lo más relevante de este 5 de marzo en nuestra Olimpia Nacional, así que comenzamos. Las noticias dan inicio en el cuadro de los Príncipes Azules, y es que el cuerpo médico de Cobán Imperial notificó que el portero panameño José Calderón deberá estar como mínimo dos semanas más de baja, luego que se complicara la lesión muscular que sufrió previo al encuentro contramunicipal de la primera jornada. Los cobaneros indicaron que se confirmó una ruptura grado 1 en el gemelo derecho, lo cual en un principio se había indicado que sería una contractura. Las noticias continúan en la primera división, y es que el órgano disciplinario de dicha liga resolvió comultar al Deportivo Marquense con la cantidad de 15.000 quetzales, por no cumplir con los protocolos sanitarios y normas de higiene que se establecieron en el reglamento. Según el reporte arbitral, existió ingreso de algunos aficionados en el último juego de local de los pelinos, por lo que no se cumplió con los reglamentos. Deportivo Achoapa anunció la vinculación del juvenil Jonathan Melgar Castillo, quien se desempeña como volante creativo y llegará a reforzar al equipo para el torneo clausura 2021. Castillo, de apenas 17 años, tuvo el visto bueno del entrenador guatemalteco Marlon Iván León, por lo que el club le propuso un contrato como jugador profesional y así continuar con su carrera futbolística. Poco a poco, la árbitra guatemalteca Astrid Gramajo va ganándose la confianza del Comité de Arbitraje de la Federación Nacional, ya que desde el año pasado comenzó a dirigir en la primera división y ahora obtuvo su segundo nombramiento para un juego de la Liga Nacional en el torneo clausura 2021. La colegiada fue designada para el partido entre comunicaciones ante Santa Lucía, el cual será el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Doroteo Huamuch Flores. El cuerpo médico de Xelajú Mario Camposeco confirmó las malas noticias que se preveían desde ayer y es que el portero canadiense David Monsalve no podrá estar como mínimo dos semanas en las canchas, luego de lesionarse el miércoles pasado contra Santa Lucía Kotsumalhuapa. Ante esto, su lugar será ocupado por el nacional Nery Lobos, quien en el campeonato pasado tuvo minutos por la misma situación y logró hacer un buen trabajo. El entrenador de Cobán Imperial Rafael Díaz podrá contar nuevamente con el defensor argentino Jorge Sotomayor, quien fue baja en la última jornada debido a que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. El próximo jueves, 11 de marzo, el delantero mexicano Carlos Camiani Félix tendrá que comparecer a una audiencia en la Procuraduría General de la Nación, PGN, como parte del procedimiento para obtener la nacionalidad guatemalteca por naturalización. El experimentado jugador del Deportivo Iztapa será entrevistado por personeros de la institución con el objetivo de saber los motivos por los que desea tener la nacionalidad guatemalteca. Después de la audiencia, la Procuraduría General de la Nación emitirá un dictamen. De ser favorable, el expediente será elevado a la Secretaría General de la Presidencia de la República, en donde la solicitud de naturalización será puesta a consideración del presidente Alejandro Yamatey. Al obtener la nacionalización por naturalización, Carlos Camiani Félix ya podrá estar a disposición del cuerpo técnico de la selección guatemalteca. Con esta noticia andada, finaliza un video más de Chapin Soccer, agradezco muchísimo tu apoyo, deja tu like si te gustó y deja en los comentarios si te gustaría ver a Camiani Félix en la selección. Recuerda que estamos siendo patrocinados por Guzmán Deportes, Gifter Barret Shop, Bebal Guate, Hotel Las Gardenias, Pilas GT, Spork más GT, Mateadora GT, Cantaritos y Pambasos. Hasta pronto, cracks. ¡Suscríbete al canal!